Buenos días, reunidos de nuevo para compartir un día más la Palabra de Dios. Vamos a compartir esta mañana esta Palabra. De la Carta del Apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que viven el ejemplo que le he dado a ustedes, porque, como muchas veces se lo he dicho a ustedes, y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos, amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténgase fieles al Señor. Palabra de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. ¡Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor! Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubiloso delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces, el administrador se puso a pensar, ¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces, fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿Cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, Cien barriles de aceites. El administrador le dijo, Toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta. Luego le preguntó al siguiente, ¿Y tú cuánto debes? Este respondió, Cien sacos de trigo. El administrador le dijo, Toma tu recibo y haz otro por ochenta. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en el Evangelio, Jesús nos presenta esta parábola y nos habla de un hombre rico. El hombre rico es la parábola de Dios que tenía un administrador. El administrador somos ustedes y yo, somos los administradores. Dios es el hombre rico, es el dueño de todo. Nosotros no somos dueños de nada, simplemente somos administradores que un día le vamos a rendir cuenta cuando el Señor nos llame a la casa del Padre para comparecer ante el tribunal de Dios. Pues bien, en la parábola nos dice que tenía un administrador el cual fue acusado de haber malgastado los bienes y aquel hombre rico llamó al administrador y le preguntó ¿es cierto lo que dicen de ti? Dame cuenta de tu trabajo porque en adelante ya no serás administrador. El dueño le pidió cuenta al administrador porque iba a quedar ya sin trabajo porque no tenía buena fama de ser un buen administrador y ¿qué hizo aquel hombre? Aquel hombre de una vez se puso a pensar ¿qué va a hacer mi vida ahorita que me voy a quedar sin trabajo? Y se puso a pensar ¿qué voy a hacer? Y él mismo se preguntaba y se decía ¿qué voy a hacer? Ya no tengo fuerza para trabajar la tierra me da vergüenza pedir limona ¿qué voy a hacer? Pero de una vez pensó y pensó de una vez para que cuando él quedara sin trabajo pues hubiera alguien que lo recibiera en su casa que le ofreciera un plato de comida en el momento que él quedase sin trabajo y aquel hombre lo que hizo fue comenzar a llamar a los deudores de su amo aquellos que le debían a su amo y el sueldo de este administrador pues lo que le pagaba a su amo él era y por eso le llamó no era fiel en su trabajo no era fiel con lo que él estaba administrando lo que él estaba haciendo y llamó a los deudores y le preguntó ¿usted cuánto le debe a mi amo? le dijo 100 barriles de aceite y de una vez le dijo a aquel hombre tome su recibo date prisa haz uno por 50 y luego llamó a otro y le dijo ¿usted cuánto le debe a mi amo? y aquel hombre pues también le debía y le dijo yo le debo 100 sacos de trigo y de una vez el administrador le dijo toma un recibo y otro por 80 y eso fue lo que hizo lo que hizo el administrador pues está mal y su administración pues estuvo así también fue una administración deshonesta no estuvo bien pero vemos como en la parábola este el amo reconoce que su mal administrador había procedido con habilidad aunque lo que había hecho lo había hecho mal también reconoce cómo fue esa actitud cómo se ingenió y cómo procedió con habilidad para resolver un problema que iba a tener cuando quedase sin trabajo y en la parábola Jesús quiere resaltar y reconocer cómo la gente de este mundo son astutos cómo la gente de este mundo resuelve sus problemas con astucia tiene ingenio para resolver sus problemas y por eso nos dice Jesús de que los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz porque los que pertenecen a este mundo los que viven en la oscuridad son hábiles para hacer el mal son hábiles para hacer sus trampas son hábiles para hacer cosas deshonestas mientras los que pertenecen a la luz aquellos que se esfuerzan en vivir siempre al lado de Dios nos falta esa creatividad nos falta ese tener ese ingenio para resolver para salir siempre adelante a veces muchas personas que viven ahí en la luz que buscan a Dios a veces se hunden sus problemas en sus dificultades son buenas personas pero le falta el ingenio para salir de esa dificultad de ese problema y se va encerrando a sí misma y cuando vemos que ese problema la va llevando poco a poco a una tristeza a una angustia a una dificultad y le falta esa creatividad ese ingenio en ese momento en esa dificultad saber pasar la hoja saber resolver saber en ese momento buscar más a Dios estar más cerca de Dios confiar más en Dios buscar a María a la Virgen que es el camino más seguro para llegar a Dios buscar a esas personas que le pueden escuchar que la pueden ayudar que le pueda luz que le pueda dar entendimiento para salir adelante a veces los que estamos ahí en la luz nos falta esa creatividad para resolver a veces nuestras dificultades mientras los que viven en las tinieblas los que son del mundo de una vez piensan buscan cómo resolver los que son del mundo se saben unir se saben unir para hacer el mal se saben unir para hacer daños a veces a una sociedad se saben unir para robar se saben unir para hacer sus fechorías los que actúan en el mundo y que tienen esa maldad se saben unir para seguir practicando la maldad y a veces a nosotros a los que están ahí en la luz nos falta también esa capacidad nos falta que sepamos unirnos para que el bien tenga más fuerza nos falta unirnos para ser más bondadosos más misericordiosos nos falta unirnos para hacernos sentir eso es lo que nos quiere decir hoy Jesús en el Evangelio que los que son del mundo los que están en las tinieblas saben trabajar son más ingeniosos como le dije se saben unir para hacer sus fechorías y lo bueno pues a veces nos falta esa creatividad y Jesús nos invita a que aquellos que nos esforzamos en buscar a Dios en aquellos que nos esforzamos en estar ahí en la luz en aquellos que nos esforzamos por estar en ese camino que nos sepamos nosotros comunicar que nos sepamos hablar que nos sepamos unir y que unido sepamos hacer mucha bondad hacer el bien y también animar a otros que se unan con nosotros para que ese bien se haga sentir pues hermanos para terminar esta reflexión Jesús nos está pidiendo que seamos ingeniosos que tengamos creatividad para que el bien la bondad y la misericordia sobresalga porque son más los buenos que los malos pero se hace sentir más los malos que los buenos porque los malos se saben unir y los buenos le falta eso le falta unión o no falta unión pues bien hermanos para terminar esta reflexión preguntémonos ustedes y yo que estamos haciendo nosotros para que el bien se siente estoy yo buscando a otras personas para unirme para hacer el bien en mi parroquia en un movimiento de apostolado en ese movimiento de apostolado nos sabemos unir sabemos trabajar unidos para que se siente ese movimiento apostolado en esa parroquia en esa comunidad nos estamos uniendo para hacer obra de caridad donde podamos ayudar a muchas personas que estamos haciendo que estamos haciendo aquellos que queremos pertenecer y estar siempre en la luz vamos a terminar en manos de María oración a la Virgen María oh Virgen María madre de Jesús y madre mía como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito ruega a Jesús por mí cuídame siempre no me deje nunca no permitas que me aleje de Jesús tu hijo amado ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a él sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida amén será hasta mañana Dios mediante en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Evangelio de hoy con el Padre Iván Jainez